Nuestra misión es ayudar a niños y a gente, porque también se juntó gente mayor como las mamás y hermanitos mayores, ayudarlos a hacer lo nuestro, lo que nosotros sabemos, que es usar nuestras manos para cortarle el cabello en este caso, donde ellos no tienen mucho la posibilidad, el acceso de ir a estos lugares a pagar por un corte de pelo. Claro. Eso fue el hincapié que nos llevó a hacer esta solidaridad. Verónica, vos tenés tu peluquería aquí en Marcos Juárez y sos amiga, colea, estudiaron juntas con una de las organizadoras de este evento, de este grupo, y por eso terminás allí ayer domingo. Exactamente. Viviana Godoy se llama, es una peluquera con un corazón enorme, que es de la ciudad de Córdoba. Nos conocemos porque nos capacitamos juntas varias veces, y ella fue la que, una de las que emprendió todo esto, la que armó todo este grupete, que, bueno, la idea es colaborar con, que esto recién empieza, nuestra idea es ayudar a Córdoba en general, así que en cualquier momento también vamos a estar por acá. No, no fueron solamente a cortar el pelo, sino también fueron con algunos alimentos, golosinas, gaseosas y demás cuestiones, ¿no? La gente colaboró un montón, empresas de marcas reconocidas nos dieron alimentos, bebidas, llevamos alimentos no perecederos, pañales, y bueno, cada uno, esos niñitos, esas mamás que estaban ahí, a su vez, le dimos un poquito de cada cosa que la gente también ayudó. Dejamos unas donaciones ahí en la capilla donde estuvimos, así que el cura de allá estaba feliz, porque hay gente que realmente lo necesita. Sí. Esto fue en el barrio comercial en Córdoba. En un barrio comercial a las afueras de Córdoba, sí. Un barrio muy humilde. Un barrio muy humilde. A ver, para ponernos... Es el camino a Altagracia. Bien, camino a Altagracia. Exactamente. Para ponernos en situación, ¿no? Digo, e imaginarnos el lugar. Sí, sí. Vos vas de acá, de Marcos Juárez, una ciudad que si bien tiene sus falencias, y de hecho hay gente en estas condiciones, por ahí que no las queremos ver, pero que hay gente en estas condiciones, no son tantas como las que nos podemos encontrar en Córdoba. Exactamente. ¿Cómo fue ese momento, no? De llegar a un lugar así, ¿ya habías tenido esta experiencia o no? No, no, no. Nunca la había tenido, y realmente vos llegás y ves estos niñitos y demás que van de hojota con los piecitos sucios, y no, realmente te das cuenta que todo lo que hay que nosotros no vemos, cómo valoramos lo mucho que tenemos y con un granito que podamos compartir, todo lo que se puede dar, definitivamente. Sí, vos sabés que está bueno, está bueno lo que decís, porque, a ver, hay un montón de gente que, hasta que no le pasa, hasta que no vive este tipo de situaciones, uno no dimensiona realmente, ¿no? A ver, me imagino, no sé cómo es este barrio, si es un barrio de casas de chapa, de casas bien fabricadas, no sé exactamente. No, 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 era un barrio humilde, pero no era, no sé si está bien la comparación, pero es cierto que no era una villa. Bien. Era un barrio a las afueras, la gente muy humilde, la iglesia, bancos comunes, un crucifijo muy chiquito, manteles de nylon, una capilla que muy hecha a pulmón se notaba, pero no era gente, ahí alrededor de esa capilla no había gente con techos de chapa, exactamente, humildes, pero no, sí la gente que fue, la gente se notaba que era gente con necesidad, que agarraban la bolsa de mercadería como, con mucha alegría, como que, uy, me llevo mercadería a mi casa. Claro. Eso, eso, eso estaba buenísimo. Sí, me imagino, ¿no? De esas caras, es bello, es muy bello. Sí, llena el alma, uno se va con... Sí, totalmente, nos vimos todísimos felices, el grupo de peluqueros es todo excelente. ¿Cuántos peluqueros eran? Éramos casi 20, somos casi 20 en ese momento. Bien. Que no quita que esto va a crecer, va a crecer porque todos están abiertos e invitados a colaborar. Claro, Tijeras Solidarias nació hace muy poquito tiempo. Hace muy poquito, muy poquito. Se organizaron prácticamente, digamos, en un par de semanas como para empezar y salir a hacer esto. Exacto. Yo no recuerdo bien, pero creo que en una provincia, no sé si La Pampa o demás también lo estaban haciendo. Ajá, bien. Ahora a nosotras nos hablaron gente de Buenos Aires y de Santa Fe, que quieren hacer lo mismo, además nos pidieron los logos y demás como para que la fundación, armar esta fundación enorme y que sea Tijeras Solidarias en todo. Claro, sí, sí. Extendemos lo más que se pueda. Exacto, que todo el país tenga este grupo con el mismo nombre. Exactamente. Mirá vos, qué repercusión, ¿eh? No, no, en un día, en 24 horas fue... De hecho, a mí, nunca en mi vida hablé en un medio, y bueno, me da mucha vergüenza, pero digo, lo tengo que hacer, se tiene que dar a conocer de que todos podemos ayudar un poquitito. Yo creo que pasa por ese lado, ¿no? La vergüenza se pierde en el momento en el que uno ve las necesidades verdaderas de la gente y la verdad, pedir para dar una mano a quien más lo necesita, no, nos debe dar vergüenza, en todo caso nos debe hacer sentir orgullosos y nada, es algo realmente súper valorable lo que han hecho ayer en Córdoba. ¿Hay un conteo de cuánta gente se ha cortado el pelo? ¿Era solo para niños estos o mayores también? No, la idea es, niños, niños, ayer se sumó un montón de gente, porque había señoras grandes, había una abuelita que entró con bastón, y tenés que haber visto con la cara con la que se fue, se nos caían las lágrimas a todos, se fue feliz, o sea, se sumó la abuela, se sumaban los hermanos, gente grande, hombres grandes, y, no, felices, aparte estaban felices porque estábamos todos en, ahí no había diferencia económica para nada, estábamos todos a la par, nos sentábamos a charlar, eso fue lo lindo, el no hacer diferencia ni competencia entre nosotros los peluqueros. No, no, por supuesto. Éramos todos iguales ahí. Exacto, exacto. ¿A qué hora comenzaron y a qué hora terminaron? Arrancó a las 11 de la mañana, y terminó aproximadamente a las 2 de la tarde. Bien, bien, de 11. Bueno, la idea es, esto lo vamos a hacer mensualmente, ya hay dos instituciones más con las que fueron a hablar, no te puedo pasarle el dato porque no están bien cerrados los días ni nada, pero la idea es que se va a hacer una vez al mes, los últimos domingos de cada mes, así que, bueno, si me permitís, ya que estoy acá, yo, por el momento, que soy la única de Marco Juárez, hasta ahora, los invito a todos a que, si quieren colaborar con esta causa que estamos, yo en mi salón, en mi peluquería, recibo todo lo que ustedes me puedan y quieran traer. Bien. ¿Qué es para toda esta gente? Alimentos no perecederos y ese tipo de cosas. Alimentos no perecederos, pañales, ropa, no sé, a esta gente le falta todo, todo viene bien, así que todo lo que a alguien no le sirva, a esta gente sí le va a servir. Seguro. Que esté en condiciones, obviamente, ¿no? Sí, sí. Lo que sea, ropa, zapatillas, calzado y demás, claro, que esté siempre en condiciones. Che, Vero, la verdad que está buenísimo. ¿Hay un Facebook en algún lugar donde se pueda conectar con la gente? Sí, lo están armando. Lo están armando. Claro, porque, por eso te decía, es tan nuevo esto, que todavía no tiene ni un Facebook, ni un lugar en donde contactarse. No, 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 no hay nada todavía. Igual, los invito a que entren a mi Facebook de la peluquería, Verónica Núñez Peluquería, y yo ahí voy subiendo, todo lo que me van pasando lo voy subiendo, y hay un video que subí esta tarde en donde se resume todo lo que fue el domingo. Y es re emotivo, así que los invito a que lo vean porque es precioso. Bien. Bueno, Vero, te mando un beso grande, la verdad está buenísimo, estaría bueno que nos vayas comunicando cuando vayas haciendo este tipo de situaciones en el resto del país, y estar en contacto con esta nueva entidad que ha nacido hace muy poquito, que tiene que ver con peruqueros, que tiene que ver con cortar el pelo en lugares en donde la gente más lo necesita y por ahí no tienen acceso, y que tiene que ver con dar una mano, con colaborar, con ayudar a quien más lo necesita. Así que, felicitaciones. Esa es la única de Marcos Juárez, de este grupo, Tijeras Solidarias, que ayer estuvieron allí en Córdoba inaugurando esta gran movida, que seguramente no va a parar de crecer. Te mando un beso grande. Te va a crecer. Muchísimas gracias. Danos la dirección, Vero, de tu peluquería para la gente que tenga ganas de llevar cosas. San Espeña, esquina Tucumán. Bien, San Espeña y Tucumán, sí. Bien conocido el lugar, es un clásico. Sí, sí, es bastante de paz. Bueno, San Espeña y Tucumán, ahí se acercan a la pelu de Verónica Núñez, los que tengan ganas de colaborar con Tijeras Solidarias. Bueno, ya se enteraron de qué se trata. Te mando un beso enorme y felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias a todos.